Música Mi nombre es Iván Zamorano Rojas, tengo 18 años y soy estudiante de economía en primer semestre en el ITAM. Me agradan desde luego los temas que van desde la economía financiera hasta la microeconomía, la macroeconomía. Y realmente esto ha sido lo que me ha llevado a enrolarme o estar relacionado con distintos proyectos a nivel tanto nacional como internacional. Un ejemplo de esto ha sido el Harvard Project for Asian and International Relations. El Harvard Project for Asian and International Relations, para dejarlo mucho más sencillo el HPR, se trata de una conferencia, una conferencia que reúne a más de 400 delegados de distintos niveles y distintos lugares del mundo, de distintas universidades, la mayoría de todos ellos son universitarios, para una conferencia y para tratar temas de relevancia internacional. Existen distintos paneles o distintos tópicos que se toman, los puedo enumerar y son cinco. El primero es el de Economía y Finanzas Mundiales, que fue en el que yo participé. El segundo es sobre derechos humanos. El tercero es sobre seguridad y diplomacia. El cuarto es sobre desarrollo sustentable y energías renovables. Y el quinto se concentra en emprendimiento y liderazgo corporativo. Después de eso, también se agregan distintos elementos, no solamente se concentra en una conferencia, sino que dentro de la misma conferencia se va trabajando con personas de la esfera a la cual tú estás relacionado, a través de seminarios. Yo, por ejemplo, participé en el primer seminario que era sobre manejo de riesgo corporativo, el segundo era sobre gestión de activos financieros y el tercero era sobre perspectivas de crecimiento para países en vías de desarrollo. Al último, se congregan todos los delegados y se pone una problemática a nivel mundial, sobre todo se concentra en el continente asiático, pero se trata de que pueda abarcar las problemáticas a nivel general y que todos compartimos. El objetivo de hacer esto es poder brindar una solución dentro de todos los 400 delegados de todos los niveles y de todos los países del mundo para poder generar una solución. Ahí es cuando te pones a trabajar y te pones en contacto de manera profesional y también académica con todos los demás estudiantes para poder comprender la situación y sobre todo dar una solución. La nuestra, por ejemplo, fue sobre todos los países subdesarrollados, entre los cuales, por ejemplo, podríamos considerar incluso a México, y qué estrategias deben tomar dentro de una apertura económica y financiera. Es decir, en el momento en el que se abren a distintas economías y al mercado internacional, afrontan distintos retos que debemos de encontrarles soluciones, desde la economía o desde las finanzas comerciales, que se concentran, por ejemplo, en una gestión de activos a un nivel más extenso, y por otra parte también la bancada minoritaria, que se concentra, por ejemplo, a los consumidores y a todas las cuestiones microeconómicas. El proyecto de selección realmente para poder ser parte de este proyecto constó de tres ensayos y dos entrevistas. Tres ensayos que desde luego iban acordes con todas las temáticas y con la problemática, es decir, con mi panel que era el de Economía y Finanzas Mundiales, y desde luego también las entrevistas, al momento de hacerlas, te preguntaban algunas cuestiones sobre cuál era tu perspectiva como estudiante y como mexicano, desde luego, para poder dar soluciones a estos. Después de estos tres ensayos y estas dos entrevistas, te daban la aceptación o, en dado caso, te denegaban tu participación en este proyecto. Y esto es prácticamente cómo se realiza todo este proyecto de selección. Es un proyecto de selección bastante riguroso. Hay más de mil delegados que han aplicado, sin embargo, no se quedan todos, y hay distintas partes del mundo. Entonces, la demanda que tiene este proyecto ha sido creciente durante los últimos años. Otra cosa que también me gustaría puntualizar realmente sobre este proyecto es que, desafortunadamente, aquí en México no se cuentan con tantas herramientas para poder llevar a todos los estudiantes que deberían estar también en este proyecto. Es decir, independientemente de que su esfera sea la de la economía, o sea la de las finanzas, o la de Derecho, o la de Diplomacia, Relaciones Internacionales, o incluso la de la Ingeniería, que se puedan traer a más estudiantes para poder ser partícipes en esta clase de proyectos. Desafortunadamente, aquí en México no existe tanto apoyo, y por eso mi iniciativa se concentra realmente en poder invitar a más estudiantes, tanto del ITAM como de otras universidades, alrededor de México, para que en los próximos años la delegación mexicana que asista este proyecto se conforme por 20 personas o todas las que se puedan. Pues actualmente nos encontramos trabajando dentro de todos los delegados que fuimos este año, en 2015 a Filipinas. Nos estamos encontrando trabajando junto con otros delegados que han ido en los años pasados, por ejemplo, el año pasado fue, el HPR se llevó en Japón, hace dos años se llevó en Corea del Sur. Estamos reuniéndonos actualmente para poder generar una iniciativa, un grupo realmente de estudiantes que tome todas las universidades, no solamente a unas, sino que tome todas las universidades, y también a partir de eso, de este grupo, generar algunas. Tuve la oportunidad de interactuar desde los mismos estudiantes que participaban como delegados, hasta con distintos conferencistas. Por ejemplo, uno de ellos, de los que podría yo destacar, es el secretario general de la Asociación del Sudeste Asiático, que es prácticamente el equivalente a una ONU, pero del continente asiático. Y fue prácticamente con ellos con los que yo tuve la oportunidad de poder estar en contacto. Yo realmente considero que se puede obtener incluso más a veces de los delegados, de los estudiantes y de los mismos jóvenes, porque ellos son los que traen las ideas frescas. Y que si bien, por ejemplo, podremos pensar en todos los conferencistas a través de su marco teórico o de su experiencia, también es bueno apostar al riesgo. Entonces yo creo que esas fueron las dos clases de personas con las que yo pude participar o con las que yo pude, pues, sí, estar en contacto. Pues realmente mi interés por la economía se debe a mi familia realmente, a algunos de mis familiares que son economistas. Y pues a ellos les debo realmente esta introducción a la economía. Después, por mi parte, yo empecé a participar en distintos concursos, por ejemplo, el concurso de debate político a nivel nacional, y me di cuenta realmente que la problemática económica es la que más me llamaba la atención. No tanto la problemática política o la problemática social, que sí inciden en la economía, pero es sobre todo la económica en la que yo me quería encontrar. Y el ITAM me pareció realmente la mejor opción para poder hacer esto, sobre todo porque precisamente el ITAM es el lugar perfecto, porque combina estas dos esferas dentro de la economía y nos da una solución realmente. Es decir, no se concentra en una economía completamente técnica, sino que también toma en consideración distintos puntos para poder crear, más allá de un beneficio, pues meramente económico, también un beneficio social, que es muy importante. Eso es lo que más me gustó realmente y lo que más me llamó la atención del ITAM, que busca, más allá de este beneficio particular, el beneficio social, que siempre detrás de cada teoría y detrás de cada modelo se encuentra una razón por la cual debemos, como economistas, o como futuros economistas, formarnos de la mejor manera para poder dar las mejores soluciones, para no caer, por ejemplo, en los errores en los que se ha ido cayendo durante los últimos 50 años. Pues que apuesten, apuesten por el riesgo definitivamente, muchas veces, pues, no vemos más allá de lo nacional. Se cree realmente que el talento no puede ser apreciado más que aquí en México, y ese es un error. Definitivamente tenemos que buscar más esferas, tenemos que buscar más escenarios para poder representar lo que es México realmente, porque se tiene una idea errónea muchas veces en el extranjero y en los demás países de lo que es México y de lo que son los estudiantes mexicanos. Entonces yo invitaría realmente a todos los estudiantes, tanto del ITAM, como de otras universidades, que se sumen realmente a esta clase de esfuerzos para poder dar una mejor imagen de México y para poder tomar todas esas ideas que se encuentran en los demás continentes para traerlas aquí a México. Nos damos cuenta también que muchos de los problemas que tenemos aquí en México son muy similares a los que se tienen ahí. Entonces, mis invitaciones se encuentran en eso, en salir al exterior, traer las mejores ideas y tratar de ponerlas aquí en México, dando la mejor imagen de nuestro país y de nuestra sociedad y sobre todo de los jóvenes mexicanos que vamos a moldear en un futuro pues todo lo que va a ser de nuestro país.